Bienvenido a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption 2 y en el caso de hoy enseñaré dónde encontrar el caballo Saddler de Kentucky Que es un caballo básicamente que podemos encontrar en varios sitios El primer sitio donde podemos encontrarlo, que es de forma gratuita, sería justamente por aquí Por aquí puede aparecer de forma libre y lo podemos encontrar Así que para no gastar dinero lo suyo sería buscar por aquí, a lo mejor cambiar de hora al día Y buscando por aquí, por aquí, por aquí, hasta que aparezca Si nos fijamos a mí me acaba de aparecer justamente por aquí Si nos analizamos pues vemos que es Saddler de Kentucky Es un caballo estándar, no es un caballo muy bueno, muy polluo por llamarlo de alguna manera Pero bueno, aquellas personas que quieran saber dónde encontrar todos los caballos y probarlos todos Porque yo estoy probando varios caballos, actualmente me encuentro con el mestizo húngaro Pues yo estoy probando varios caballos Si tú quieres que... tú quieres probar los caballos pues básicamente yo enseñaré la localización También lo podemos encontrar en el establo de Valentine a partir del capítulo 2 Por si alguien lo quiere básicamente comprar Así que nada chavales, voy a dejar este vídeo por aquí Antes de nada enseñaré el establo de Valentine que está justamente por aquí Y nada, ahora os he dejado el vídeo y nos vemos en la próxima, adiós